Saludos que tal, muchísimas gracias, muy buenas tardes Trifolio, a continuación vamos a conocer a Magalice Burgos, ella trabaja en la calle 182 San Nicolás en el Alto Manhattan, pero en que trabaja en el siguiente reportaje les cuento. Caliente, caliente, como le gusta a nuestra gente, los chicharrones dominicanos calientitos con yuca y cazabe. ¿Esto qué es para que la gente sepa? Es chicharrones dominicanos, yo lo hago a forma dominicana. ¿Cuántos años lleva usted establecida en esta área aquí en la calle 182 San Nicolás en el Alto Manhattan? Llevo como cinco años. ¿Durante esos cinco años cómo le ha ido? Entre dos, hay tiempo bueno y hay tiempo malo, como todo negocio, el perder y ganar del comercio, a veces nos va bien, a veces nos va bien, lo duro de trabajar aquí, el frío que se come. ¿Cuál es la temporada que más le gusta? El verano. ¿Y la venta, cuándo es mejor, en el verano o en invierno? En el verano es mejor, porque la gente anda más en la calle. ¿Cómo es este negocio? ¿Es bueno, es malo, tiene mucha clientela? Tengo mucha clientela. ¿De qué partes vienen personas aquí a comprarle chicharrones, yucas, cazabes? De New Jersey, de Boston. Massachusetts, New Jersey. Veo que también tiene batata. Ajá, asada. Batata asada. ¿Aparte de esto, vende alguna otra cosa que no estemos viendo? No, cazabes, yucas, no manadas y chicharrones, hechos a la forma de Santo Domingo, porque por eso a la gente le gusta, porque saben a lo de allá. Y yo le digo que vienen importados, llegan en el vuelo, por la mañanita, en el primer vuelo. Vemos una forma muy diferente a la que usan los demás, de que la gente sepa que usted tiene chicharrones dominicanos, y es cuando usted lo está anunciando, háblenos de esto. La manera, la forma como usted lo hace, muy diferente, llama mucho la atención, algo muy único suyo. Sí, llama mucho la atención, la gente se paran a verme como yo lo anuncio. ¿Y ese corito que hace usted, porque está bien interesante? ¿Cómo saca usted eso? Yo misma, de mi misma emperación. Ay, que no lo digan, que no lo sienten, que aquí lo tenemos caliente, llegaron ellos, muy calentitos, los chicharrones de Santo Domingo. ¿Qué usted piensa de esos dominicanos que trabajan y se ganan la vida a diario vendiendo en las calles? Yo pienso que lo hacen bien, porque pueden ganarse mejor la vida, sí. No trabaja uno mandado por otro, sino por sí mismo. ¿Usted vive de esto? Ajá. Ok. Aquí estoy en la 182 San Nicolás. Cuando usted venga a pasear a Nueva York, tenemos los chicharrones dominicanos calientes, calientes. ¿Cómo le gusta a nuestra gente? Los chicharrones dominicanos calientitos con yuca y cazabe. Llegaron, llegaron, calientes, calientes. Que no le digan que no lo sienten. Aquí tenemos los chicharrones dominicanos calientitos con cazabe y yuca. Bueno, Trifolio, agradecer a Magaly Burgos por permitirnos hacer este reportaje y que ustedes, nuestros amigos televidentes, puedan conocer un poquito más de las labores que realizan los dominicanos en las calles, en el Alto Manhattan y en los diferentes condados de la Unión Americana. Esto es lo que tengo, Trifolio, en vivo, Desert Bronze, Manny Gómez con punto y coma. De regreso contigo en los estudios allá en República Dominicana.